¿Quién ha visto Parto de My Friends de Garns d'Ore? Moda, desfiles, fiestas, amigas, fotos, trans, set o champagne, payet. Belleza, humor y ligereza en una serie de vídeos que, como dirían nuestros amigos publicistas, son aspiracionales. Sin embargo, no reflejan la auténtica realidad de la blogger mainstream. De la brega de la moda, de la hormiguita que viaja en Omnibus, saca fotos con una vieja cámara compacta y lucha por conseguir un lugar donde sentarse, e incluso vive muy lejos del hemisferio norte y sus famosas pasarelas. Se nos ocurrió entonces hablar de lo que sucede en el otro lado del mundo y hacerlo desde el otro lado del mundo. Hablad de nuestra joven semana de la moda uruguaya, MOWIC. Poco a poco nos dimos cuenta de que nuestra parodia de Bajo Presupuesto evolucionaba hacia un proyecto con ideas propias. De que en cierto modo también éramos unas afortunadas. De que nuestra pequeña semana de la moda incubaba mucho talento. Y de que el centro del mundo ya no está más en el hemisferio norte. ¿Glaciación? ¿Versión de los polos? ¿Torres García? ¿Cómo saber? Maluria, Maluchi. ¡Mamira! ¡Mamira! ¡No se elige! ¡No se elige! ¿Cómo que no se elige? ¿Y cuál te comes? ¿Cuálquiera? Modernas de Montevideo nace a principios del 2011 con ganas de aportar algo nuevo, diferente y fresco al mundo blogger uruguayo. Modernas de Barcelona nace en 2011 como hermana menor del blog original y con el tiempo adopta un perfil menos centrado en la moda. Modernas de Barcelona nace en 2011 como hermana menor del blog original. ¡Mamira! Eso va a salir, eso va a salir. Perdón, empieza a tomar guardas. Perdón. Bienvenidas y bienvenidos a Modernas TV. Modernas TV. La nueva adquisición de Mesón Moderna. Un proyecto audiovisual para toda la familia. Deviarió. Antes de estar. La nueva adquisición de Mesón Moderna. Recife de la familiarización. La nueva adquis información. Puedo usar. Elébio. Decife y el mejor adquisición. No se elige. DisponARio. Com Ł. Met homme. � Gracias por ver el video.